Estaba rápido en mi casa cuando se me ocurrió entrar a un servidor gringo y empezar a hablar sin español Pero lo más importante fue que me encontré con un moderador Pero mucho antes de eso le pregunté a alguien si me podía comprar un arma y pasó esto ¡Eh, eh! ¿Me compran un arma? ¿Un arma? ¡Aquí, aquí! ¿Cómo compro un arma? ¿Cómo compro un arma? ¿Acá? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Y me la compró! ¡Te quiero! ¡Te quiero, gordo puto! ¡Negro! Entonces con el arma me dediqué a buscar a un pibe y lo terminé cagando a tiro Entonces al tipo lo tipean Y es cuando aparece el moderador ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Guachi, audience! ¿Cómo? Disculpa, no te entiendo ¡No te entiendo! ¡Disculpame! ¡Gordo puto! ¡Cabeza de pija!